Dado que lo que queremos crear es un cubo, necesitamos crear un punto de fuga para el volumen. Esto será sencillo, lo vamos a hacer a través de esa herramienta que son las guías y que tienen la mayoría de las aplicaciones. Para poder crear una guía, necesito, en primer lugar, tener una herramienta como por ejemplo el cursor negro o el cursor blanco, y en segundo lugar, tener mostradas las reglas de página. Es decir, haber venido al menú Ver y haberle dicho que quiero mostrar o ocultar las reglas mediante este menú, o del contrario, mediante el atajo de teclado Control-R en un PC o Comando-R en un Mac. Voy a pinchar y arrastrar desde aquí para sacar una guía, y vamos a hablar durante unos segundos acerca de las guías. Es importante que sepáis que las guías también son tratados por Illustrator como elementos vectoriales. Es importante que sepáis que las guías se pueden seleccionar, como por ejemplo es este caso, si os fijáis, puedo pinchar y arrastrar haciendo selección de cada una de las guías. Es importante que sepáis que con la tecla Borrar puedo eliminar esa guía, que desde la regla siempre las puedo volver a sacar, y que son elementos que son seleccionables y que de la misma forma también pertenecen a determinadas capas dentro del documento. Es decir, podría tener diferentes guías en diferentes capas. Del concepto capas hablaremos más adelante, pero de momento lo que me interesa es que sepáis que las guías también son esos elementos que yo puedo bloquear, y para hacerlo basta con que yo pulse botón derecho del ratón y le diga que quiero bloquear las guías para que ya no puedan moverse del sitio, o de lo contrario me vaya hasta el menú Ver y dentro de Guías pueda activar o desactivar el bloqueo de guías. Esto, como podéis ver, también tiene un atajo de teclado que es Control-Alt-I, y en cualquiera de los casos, como punto final a este vídeo, deciros que las guías obviamente siempre van a ser un elemento de apoyo para todos los objetos que yo estoy creando, dado que tienen la capacidad de atraer los nodos para que la composición o el mensaje que yo estoy construyendo sea algo más sencillo, más fácil de crear, y lo podemos hacer desde una cierta distancia sin tener que andar manejando el zoom constantemente.